Hola amigos de Youtube, yo soy TeddolphinStreet, este tutorial les voy a explicar como descargar juegos para el Nintendo 10 Bueno, empecemos Primero nos vamos a esta pagina, ya les dejé en la descripción del video desemuladores.com-index.html Ok, en esta pagina pueden descargar juegos, lo que sea Aquí ya vemos los juegos que hay Aquí ya los más, los que ya están recién salidos Como este, Pokémon edición blanca Pokémon edición negra Bueno, los que quieran Primero, nos vamos aquí al buscador No se, ponen el juego que quieran Yo, por ejemplo, busco, no se Brand Photo Lo buscamos Aquí escogemos Escogemos el que diga Español Este que diga EUR Este lo escogemos Bueno, en el caso este de Grand Photo, ya probé con este y no sirve Así que descargamos este para aquel que quiera descargar el Grand Photo Este es el que sirve Lo seleccionamos Esperamos a cabra Aquí está Verán, aquí está el nombre del archivo El Photo Chinatown Wars Usa Este, la verdad, viene en español La verdad, viene en español No se preocupen Si está en español Aquí viene el ROM Número del ROM Lo que pesa Este Grand Photo si pesa mucho Es uno de los que pesa un buen Bueno, el del Pokémon Onguita Hero Pesa mucho Número de descargas Buscar video en YouTube Bueno, aquí en el comentario La descripción Esta versión funciona para Supuestamente todos los cartuchos de 10 Esta probado con el Lo más conocido como R4 Y M Real Bueno, la verdad, si sirve Ya lo probé Le ponemos aquí En donde dice Enlace principal Nos va a enviar a la página De descarga De este juego En este caso Nos va a abrir Upload Y le ponemos en Free Doorway Bueno En una página Vamos a esperar los segundos Esperamos aquí los segundos Esperamos aquí los segundos A veces abre Este Rapid Rapid Char Este Mega Upload Depod Field No importa cuál Ustedes descargan Normal, ok Bueno, ya no descargo Nos vamos donde se descargó el video Perdón el juego Bueno, aquí Nos va a aparecer Las descargas Bueno, yo me voy a mi carpeta Y ahí las tengo todas Jodos de Nintendo 10 Ok, verán Aquí ya tengo unas Por ejemplo Yo voy a instalar Ahorita Con el que les digo Bueno, uno rápido Para que esté Este de Mario Party Lo abrimos Lo abrimos Les va a aparecer esto En el caso de este Mario Party Viene con Una Carpeta Una carpeta antes Pero entonces Lo abrimos Le ponemos opciones Extrae en la carpeta especificada Ok Bueno, aquí No tengo puesta mi R4 Pero Lo va a extraer en otra carpeta Para que vean Lo va a extraer aquí Mau Vamos a ponerla aquí en juegos La podemos aceptar Y esperamos a que se extraiga Rápido Bien Otra opción es Arrastrarlo al juego Meterlo Lo mismo Vean Este es el juego Este va a estar En su R4 El juego